Vamos Uff Ahí quédate Hola que tal mi gente como están Espero que se encuentren muy bien Les doy la bienvenida a mi canal una vez más A esta serie llamada Violent Hearts de Great War Corazones Valientes, La Gran Guerra Y bueno amigos pues nos quedamos aquí Bueno Hay que tener cuidado porque nos están persiguiendo Para lanzar dinamita Uff Uff Ok Lanzamos dinamita así Uff 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 Ahí vienen más Uff Uff Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Uff Uff, amigos, casi me matan ahí Ahí está Ahí está Y ahí en este Uff Ok Uff Ahí está Uy, está encendiendo Uff Uff, ten cuidado Ah, no puede ser, hay que esquivarlo Uff Y si me dio Uff 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 Hay que esquivarlo, ahí está Uff 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 Ahí está Ah, no le di, no puede ser Uff 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 Ahí está Ahí está Un kilómetro Por fin Por fin Guau, llegamos Vamos a ver a nuestra esposa y a nuestro hijo Se podrá decir, ¿no? Uf Capítulo 4, rebelión Imagino que es el último capítulo O ha de quedar otro capítulo más, ¿no? La euforia les duró poco Las tropas alemanas que seguían en San Miguel Interceptaron a Carl y Ana Y los llevaron al cuartel para interrogarles Enviaron a Carl a luchar de nuevo por los alemanes Y a Ana la destinaron a la enfermería a cuidar de los soldados El 8 de abril Las fuerzas francesas lanzaron un ataque sobre San Miguel Una oportunidad que Carl no iba a dejar escapar Ocupación Ok Dice que no, Debo, no puedo ir para allá Ok A ver Ocupación de San Miguel Dice Ocupado por los alemanes desde septiembre de 1914 Como salida al frente San Miguel Era un punto estratégico clave ¿Vean? Gas, gas, rápido El gas empleado durante la guerra Era más pesado que el aire Y se filtraba en las trincheras y los túneles ¿Vean? En el campo de batalla Podían quedar estancadas bolsas de gas En los agujeros de los proyectiles Lo cual impedía a los soldados Quitarse las máscaras que eran incómodas Y restrictivas A día de hoy todavía quedan proyectiles Con gas bajo a los campos De lo que fue al frente Ok Pues vámonos ¿A dónde tenemos que ir? Ok ¿Quién es su dueño? ¿Quién es él? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ve para allá, dice A ver Nuevos diarios, amigos A ver Dice Los milagros existen Carl está vivo Un plan de huida muy astuto Vestir al muerto con su ropa funcionado Hemos atravesado las líneas Estamos cerca de nuestro objetivo Espero que me dejen salir de la enfermería Voy a intentar buscar la granja de Mari Carl está preso en los barracones Bajo sospecha de traición Ok No soy un espía ¿Cuántas veces tengo que decírselos que me crean? Haber estado a las órdenes de Bondorf Tampoco facilita las cosas Ojalá pudiese ver a Mari y a Víctor Aunque solo fuera un minuto Tengo que saber si están bien Para verlos Primero tengo que salir de aquí Ok Tenemos que salir de aquí Vámonos Para arriba dice A ver No puedo Dame eso Ok Pero yo quiero ver si hay ocultos Recuerden que siempre hay ocultos aquí No, dame eso Hachi, dame eso Ok Ok Aquí hay una puerta secreta Entonces vámonos para acá Me imagino que la podemos abrir desde el otro lado ¿No? Acá A ver Ok Ok Chapa de identificación alemana Ok Vámonos Ok Estás Esto y esto Ok ¿Y dónde lo voy a conseguir? A ver A ver Pista Ok A ver aquí Sí Estamos la llave ¿No? Ok A ver ¿Qué podemos hacer de este lado? Una manzana ¿Qué es esto? La gaceta de Ardenas Necesito Esta es una llave Esta es una llave Ok Yo siento que con la manzana ¿En esta? ¿En esta? Con esta mera A ver Pista Ok Ok A ver Hachi El Hachi Me da la llave Gracias Hachi Vámonos Eres un buen chico Hachi Ven para acá Ven chiquito Ven Eso Eso Vámonos Agarramos la llave No, no, no Agarra la llave Ahí está Ya con la llave Yo creo que ya podemos Nos pueden dar A ver A ver Ya tengo tu llave Ok Ya sé Esta llave no es aquí Ya Recuerden que era Era de este lado Vean Era aquí Aquí arriba Aquí Ahí está A ver Ah Ok ¿Qué es eso? ¿Quién sabe qué es eso? Vámonos Ok A ver aquí Esto es un código No, todavía no lo tenemos Entonces vámonos Ok Aquí nos pedían Aquí A ver Creo que ya podemos pasar Porque ya Ya tenemos todo esto ¿No? Dice ¿Qué es eso? Te falta Debes ir allá Dice Ok Bueno Entonces Pista Ok Ah Vean las pistas Uno Dos Tres Ok A ver Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Es Primero Ocho Cuatro Ocho Cuatro Ocho Cuatro Cuatro Seis A ver Creo que es Ocho Cuatro Seis Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Pista Ok Tenemos que ir A levantar Esa bandera ¿No? Y digo que es Ocho Cuatro Seis Vamos a intentarlo A ver Ocho Cuatro No A ver Vamos a alzar La bandera Ah Ok Ahí está Listo Ok A ver A ver Si ya Nos puede dar La señal Esto A ver Vamos a ver A ver Ah Vean 1 8 5 1 8 5 Ok Vean 1 8 5 Ahí señala La flecha Ya ven Ahí está Lo resolvimos A ver 1 8 ¿Qué? ¿Por qué no? Es 1 Es 1 8 5 ¿No? Es que debe de ser así Ah Ah ok Es El primero es 8 1 5 8 8 1 5 Amigos A ver Es 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 1 Ahí está Había un secreto Ahí Ok Ya Ya tengo Todo Ahora Uy Y Están dando las Alarmas Y Ok Corre Ahí está Corre Corre Uy Y Amigos Tengo que esquivar los misiles Vamos Uf Ahí quédate Ahí quédate Ahí está Ahí está Corre Y Y Se murió Ya Hachi Ya no puede irnos Vámonos Hachi Era su dueño Yo creo ¿No? Corre Y No puede ser Guardando Dice Vámonos Uf Corre 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 No A ver Hachi Métete por ahí Ah ¿Es por abajo? Ok Por acá no es A ver Podemos Romper esto No No Hay una máscara de gas ahí A ver Hachi Ahí está Ahí está Ay perdón Ok Un oculto Petaca Petaca A ver ahí Ahí está Al perro Al perro le pusimos una máscara No puede ser A ver Hachi Vas a tener que rifarte aquí Y pasar por acá Y dame mi máscara Ahí está Ahora sí Ya no nos puede hacer nada El gas cloro Vean Ya tenemos Las máscaras ¿No? No Ok No Ok Irme para acá Ok ¿Qué es esto? Casco pesado alemán ¿No? Podemos ir por acá ¿Vean? Ahí está Cuando Carl estaba a punto de volver por fin a casa Freddy se unió a las tropas canadienses apostadas en vivir En el cielo de Bimí, George, el piloto británico señalaba las posiciones alemanas como apoyo a la artillería Ese día las tropas canadienses dirigían el ataque Uff Abril Vean Bimí, Francia Pero amigos yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí Si les gustó este video Si les está gustando esta serie Suscríbanse Dejen su like Activen la campanita Para que YouTube Les notifique cuando hago su nuevo video También en las descripciones Voy a dejar listas de reproducción De juegos similares a estos De plataformas 2D Indies Y bueno amigos Sin nada más que decir Mi nombre es Arturo Álvarez Y nos vemos hasta la próxima Y buena suerte Chau 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 Gracias por ver el video.